buenos días como están miren lo que estoy esperando una tortilla de maíz en comal de de barro que me hizo bueno que me regaló don benny que era su mamá y está mi mamá me la está haciendo la tortilla ayer llegó de sorpresa de california se va a regresar el próximo miércoles porque está con mi hermana allá en california y pues le pedí que me hiciera una tortilla de maíz y aquí está miren ya tenía mayo tenía dos meses por allá ahí está la tortilla y no quiere salir pero ni modo la voltear muy bien está fallando aquí la señal la otra buenos días a todos luis alberto barraza buenos días estoy esperando mi tortilla hola aris castillo vamos a esperar mi tortilla aquí está andrea herrera buenos días miren que rico rosy espinoza buenos días anna hornela buenos días aquí está la tortilla miren chris barrios buenos días doras osturay guerrero buenos días buenos días ana arenas hola desde españa hola desde monterrey saludos mari pesina no sale la cara esta está la tortilla más patito de buenos días buen provecho saludos para ti fabián y para tu mamá hermosa gracias patito ledo Gracias a todos Miren Normal, redondo, buenos días Vamos a esperar a que salga la tortilla Aquí tengo mi cafecito ya Miren Aquí está mi cafecito Vamos a esperar Tengo la mantequilla Saludos desde Honduras Maritza González, buenos días ¿Ya se hinchó? ¿Ya se hinchó? Como añoró su desayuno, delicioso Saludos desde Chihuahua Gracias ¿Quién es? Hilda Rascón Maru Silva, saludos a tu tamaño, Fabián Salúdame Maru Saludos Maru Gracias Saludos a tu papá tamaño A ver, ya salió la tortilla Aquí están Vamos a poner la mantequilla A ver si puedo Porque Una mano se me hace muy difícil Está bien caliente Está bien rica Más que no puedo Con una mano A ver Vamos a enfocar la tortilla Buenos días a la norena Okobashi Gracias Buenos días a la norena Okobashi Buenos días a la norena Okobashi Por estar viendo este video Dijo el Pinto que me va a hacer tortilla Cuando Cuando tenga su casa lista Aquí está la tortilla Miren Pues está bien rica Gracias a todos Buen día Voy a terminar la transmisión Más quería Mostrarles la tortilla de maíz Que me hizo mi mamá El comal de barro El cafecito Pobre Ahí está Aquí está Haciendo otra tortilla Miren Ahí está Ok Bueno Gracias a todos Bonito día Saludos